Rocío Moreno le hizo una demanda a Paulo Londra. Tras la confirmación de su separación del cantante argentino Paulo Londra hace algunas semanas, ahora su expareja Rocío Moreno a punto de dar a luz a su segunda hija tomó una fuerte decisión que podría desatar una guerra millonaria. Fue hace apenas unas semanas cuando Rocío Moreno confirmó su separación de Paulo con quien tiene una hija de un año y medio y otro bebé en camino por nacer en los próximos días, tras los rumores que ya estaban instalados desde hacía algún tiempo. Ahora se supo que la cordobesa, sola con su hijita Isabela y su panza de más de ocho meses, tomó la decisión de iniciar una demanda por compensación económica. Maite Peñoñori contó en el programa Intrusos, América, que la abogada Ana Rosenfeld que representa a Rocío Moreno, decide meter esta demanda de compensación económica a punto de que se venza el plazo, dado que la pareja lleva varios meses separada pero la realidad es que nunca se casaron. Así, la periodista explicó que cuando sos conviviente y no estás casado, tenés seis meses meses desde que te separaste para presentar esta demanda de compensación.